Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la Universidad Estatal a distancia, a quienes están acá en el Paraninfo, viéndonos directamente, a las personas que nos están mirando y escuchando por Onda UNED, un saludo muy especial para todos y para todas. Como es de conocimiento de ustedes, ya para este encuentro que tenemos acá, tanto la Asociación de Tutores y Tutoras de la UNED a PROUNED y el Observatorio Político Electoral Juvenil del programa Agenda Joven, presentan en esta ocasión al doctor José Miguel Corrales del Partido Patria Nueva, que es el candidato presidencial de este partido, en el marco de los conversatorios para elegir los conversatorios con candidatos presidenciales, para elegir presidente del país y también para elegir los diputados a la Asamblea Nacional. El objetivo de estos encuentros es promover los espacios de discusión para formar opinión y promover mayor participación ciudadana, consciente e informada a la hora de elegir nuestros gobernantes. Asimismo, los encuentros son una contribución de la UNED para disminuir los altos niveles que caracterizan nuestros procesos electorales. Para cada conversatorio hemos solicitado a la comunidad universitaria que nos envíen sus preguntas previamente, las cuales hemos ordenado para este encuentro en cinco temas de interés general, juventud, economía, educación, democracia y derechos de minoría. Haremos consecuentemente cinco bloques, cada uno con tres preguntas, y se seguirá la siguiente dinámica. 1. Se leerá de forma individual cada una de las preguntas planteadas por la comunidad universitaria para que sean contestadas seguidamente por el candidato. Cada respuesta del candidato tendrá una duración no mayor a cinco minutos, de manera que el desarrollo de cada bloque será en promedio de 15 minutos, ajustando una hora 30, para finalizar el abordaje de los cinco bloques. La última media hora con la que completaríamos las dos horas del encuentro será para leer y responder cuatro preguntas del público presente o virtual que de manera azarosa se elegirán entre las que de forma escrita nos hagan llegar a la mesa principal. Para tal efecto, algunas compañeras y compañeros del staff del proceso recogerán en la primera hora del encuentro a las preguntas del público y así será posible ordenarlas por tema. Se les pide que por favor hagan letra clara. Antes de iniciar este bloque de preguntas temáticas, don José Miguel Corrales quiere hacer un saludo especial y también quiere darnos una información valiosa. Le damos la bienvenida a don José Miguel Corrales en esta tarde. Muchísimas gracias, doña Nora. Un saludo cariñoso para usted, para todas y todos los docentes, para los alumnos, para el señor presidente de la federación que nos acompaña y también para don Mario que está aquí con nosotros. Si usted me lo permite, con su venia, por supuesto, leer alguna notita que me parece que puede resultar de interés para todas y todos los televidentes. Dice así la nota. Esto fue subido a Facebook. En una reciente actividad en que se daban a conocer las posiciones de los distintos candidatos en temas de educación y hablando sobre los peligros y amenazas internas y externas que se ciernen sobre el país, hice referencia a ciertas prioridades en materia de formación profesional que considero de urgente atención para enfrentar este problema. Eso motivó que se me hiciera la pregunta de que si eso significaba cerrar la escuela de filosofía en el caso de que hubiera escasez de recursos presupuestarios debido a las prioridades que yo señalaba. Jamás pensé algo así, ni siquiera en situaciones dramáticas que pudiera estar viviendo el país. Sin embargo, ya en el reposo de mi hogar y repasando mi respuesta, comprendo qué fue lo que dije. Por tal razón deseo manifestarle mi inconformidad con la forma en que respondí. Doy mis más sinceras disculpas al señor director de la Escuela de Filosofía, al cuerpo docente, a los estudiantes y profesionales de esa carrera, al señor director del debate y a todo el pueblo costarricense por este desafortunado y craso error de mi parte. Y también a mi profesor de filosofía en Humanidades, que fue un profesor extraordinario, Roberto Saumels con menos, un profesor español, que comenzó sus lecciones de aquellos chiquillos que en esa época entrábamos a Ciencias y Letras, con una frase de Eckhart que dice Cogito ergo sumo, pienso, luego existo. Para usted, don Roberto, por supuesto, en la lejanía mi más sincera disculpas por haber dicho lo que dije sin haberlo meditado suficientemente. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias a usted, don José Miguel, por la aclaración aquí en la UNED. Vamos a iniciar, como lo hemos hecho en los encuentros anteriores, con el tema de juventud. Y la pregunta es la siguiente. Según los datos publicados en el periódico La Nación, el día primero de julio del año 2013, en las pasadas elecciones nacionales del 2010, un 42.7% del padrón electoral estuvo conformado por votantes menores de 35 años. Al día de hoy, este grupo es mucho más significativo y para las elecciones de febrero del 2014, la juventud constituirá cerca del 48% del padrón nacional. Esa cifra de casi millón y medio de personas jóvenes podría definir los resultados de los comicios si se decide votar. Tomando en cuenta que el voto joven reviste especial importancia en las próximas elecciones y que muchos de ellos manifiestan apatía y desencanto por la política, ¿cuáles son las propuestas concretas del plan de gobierno de su partido para promover el desarrollo sostenido de las personas jóvenes hoy de manera que les permita a ellos proyectarse para su madurez con estabilidad y seguridad? A mí me parece que el problema más grave que tenemos hoy en nuestra Costa Rica es el problema de la confianza y ¿qué le digo yo? Que los muchachos lo único que ven es que los políticos, todos les decimos lo mismo, porque nadie les va a decir que quieren el poder político para robar, eso nadie se lo va a decir. Todos tenemos el mismo discurso. Entonces a ellos decirles, miren, no se fijen en lo que nosotros decimos, fíjense en lo que nosotros hacemos. Yo quiero manifestarles que mi vida pública son 40 años. Yo empecé mi primera diputación en el año de 1974, mi última diputación en el 2002. Esa hoja de vida está a la orden de ustedes. Lo mismo que mi vida privada. Yo tengo 75 años, yo soy un viejo. En esa vida privada ustedes también, yo les pido que por favor investiguen cómo ha sido mi vida. Si encuentran algo malo, díganlo, por favor. Pero si no encuentran algo malo, también díganlo, por favor. Entonces rescatar la confianza, en mi concepto, es el número uno. Ahora, ¿cómo rescatamos esa confianza? A mí me parece que uno de los temas fundamentales es darles a los muchachos la oportunidad que una vez concluidos sus estudios, tengan posibilidad de conseguir trabajo. Para esto nosotros creemos que se debe, además, variar un tanto la educación que nosotros tenemos en estos momentos, porque preparamos al joven fundamentalmente para ser empleado y no para ser un empresario. A mí me parece que hay que enfatizar mucho la posibilidad de que si un joven quiere ser empresario, se le dé educación y además se le den los medios para ser empresario. A ese efecto nosotros creemos que con una póliza del Instituto Nacional de Seguros que le sirva de garantía en el sistema bancario nacional, banca de desarrollo, tenga los recursos propios para que ponga su propia empresa. También fomentar mucho las cooperativas juveniles, que me parece que esto les da alternativas de trabajo importantes a ellos, también las empresas comunitarias. Un ejemplo, si ustedes se encuentran en Guaitil, Santa Cruz, Guanacaste, verdaderamente un emporio de riqueza en cuanto a las artesanías que ellos hacen, ¿cómo poder fomentar ese trabajo en gente joven si las posibilidades de crecimiento de estas empresas comunitarias prácticamente son nulas? Pero si está la posibilidad de financiarlos en la banca de desarrollo y además de educarlos por el INAH o por la institución que corresponda para que sus artesanías sean cada vez superiores, no quepa la menor duda de que los muchachos van a tener una nueva esperanza. También me parece que el sistema de becas de FONAPE debe de variarse, porque las garantías que se les piden a los muchachos son garantías que solamente las personas adineradas pueden darlas y precisamente si yo recurro a la beca es que no tengo recursos económicos o mis padres tienen muy poco. Entonces pienso que a través de una póliza del Instituto Nacional de Seguros puede servirle a él para que lo lleve a FONAPE y que pueda tener los recursos económicos suficientes para que él pueda terminar sus estudios o hacer sus estudios. Yo le agradecería que cuando nos faltan unos 30 segundos… Un minuto antes yo le voy a indicar, le sueno la campanita y ya la última campanita es para decir que ya se terminó el tiempo. Un minuto antes le digo. Muy amable, muchas gracias. ¿Cuánto nos falta? Un minuto 20 segundos. Muchas gracias. Entonces estábamos con que los muchachos tengan expectativas de trabajo a la hora de terminar sus estudios, no solamente universitarios, sino también de colegios técnicos o vocacionales, lo mismo que en el INE. Es decir, yo veo la educación como un todo, no la veo únicamente del lado de las profesiones universitarias. Dentro de los casos de capacidad para trabajar, enfatizaremos mucho en las agroindustrias, y en la marindustria, y en la marindustria. Si usted ve, por ejemplo, cultivos como los tomates, cultivos como los chayotes, como los melones, como las sandías, que la mitad de esos cultivos se pierden, porque no hay agroindustria. Entonces, la banca de desarrollo debe estar muy señalada para que en las distintas regiones del país, lo mismo que en productos del mar, es decir, no solamente los productos de la tierra, sino los productos del mar, la marindustria, debe de fomentarse también en los distintos lugares, para no solamente crear mano de obra, sino también arraigar a la persona en su lugar, para que no deje su lugar de nacimiento, donde él vive, y que no se nos venga al Valle Central, porque evidentemente, pues aquí se le complicaría su existencia. Por eso, tenemos especial interés en que los jóvenes de nuestro país tengan las posibilidades de trabajo y de bienestar que debemos de ver en ellos, con algo muy, pero muy claro, y con esto termino. La educación debe enseñarnos a nosotros a ser felices y no a hacer dinero. El dinero no es felicidad. La educación formal, muy en serio, bueno, y la informal también, debe hacer énfasis en que lo más importante del ser humano es ser feliz. El dinero es un medio, el dinero no es un fin. Por eso, estimamos de que debe haber reformas importantes en nuestro sistema educativo, para que las personas que tienen oportunidad de hacer esos cursos, tengan como norte fundamental la felicidad. Gracias. Vamos a hacer la pregunta número dos. Un hallazgo del Observatorio Político Electoral Juvenil del programa Agenda Joven de la UNED para las elecciones de alcalde 2010 mostró que, tanto para las personas jóvenes como para los candidatos y las autoridades electorales, los gobiernos locales son percibidos como la instancia política más cercana a la ciudadanía, en tanto mejoran la calidad de vida de los habitantes y buscan el bien común, por lo que votar es un acto de conciencia crítica. Sin embargo, a pesar de ello, la población joven no es sujeto de intervención específica en los planes de gobierno para las municipalidades y también está ausente del discurso verbal, escrito o simbólico de candidatos, candidatas a la alcaldía, quienes señalan que son las personas jóvenes las que no se involucran ni se interesan en los temas políticos. Respecto de este razonamiento, hay dos preguntas. Uno, ¿cuáles considera usted que son los problemas que atañen a la juventud? No solo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional. Y la segunda es, ¿qué propuestas concretas plantea para este importante sector de la población? Una de las cosas que debemos de meditar mucho es el papel que juegan los partidos políticos en el cambio de autoridades. A mí me parece que ya llegó el momento en eliminar el monopolio de los partidos políticos para poder llegar a ser municipio, a ser diputado, a ser presidente. ¿Por qué digo esto? En su momento los partidos políticos cumplieron una importante misión. Pero hoy digámoslo sin miedo. Los partidos políticos, bueno, no todos, en su gran mayoría, se han convertido en la cueva de Alibaba. ¿Qué dudan de eso? Bueno, ahí vayamos un momentito al Ministerio Público y veramos si no hay denuncias muy concretas del Tribunal Supremo de Elecciones de malos manejos de los fondos públicos. Si eliminamos a los partidos, entonces, ¿cómo escogeríamos a esas autoridades dentro de otras, a los regidores municipales? A mí me parece que hay una figura en el referéndum que es el Comité Gestor, que es el que solicita al Tribunal Supremo de Elecciones la autorización para celebrar el referéndum, que debe ser una figura muy parecida a esa, que es la que se debe usar en el futuro. Con esto lograremos que los jóvenes, si lo desean, si tienen vocación de servicio público, un partido político no le ponga condiciones para llegar a ser miembro de ese partido y aspirar a uno de esos puestos. Me parece que es fundamental que se llenen, se simplifiquen los requisitos que en estos momentos se tiene el Código Electoral para ser un partido político. En realidad es una hazaña, una verdadera hazaña hacer un partido político. Entonces, nosotros creemos que eliminando la figura del partido como monopolio para elegir y ser electos a algunas personas al servicio público, debe cambiar con algo parecido a lo que es el Comité Gestor en los referéndum. Segundo, las aspiraciones de los muchachos normalmente a esas edades son aspiraciones deportivas. Yo creo que nuestras regiones, nuestros municipios deben enfatizarse en disciplinas deportivas, dándole también las instalaciones, evidentemente. Si no tiene instalaciones, nada gana usted con estarles enseñando A, B, C, deportes, y no tienen dónde practicarlos. Creo evidentemente que en las artes a los muchachos hay que entusiasmarlos. En la danza, en la poesía, en la pintura, en la literatura en general, los muchachos deben de tener, en el teatro, que es fundamental en esas edades, las municipalidades deben de tener muy claro qué tipo de organización forman. Nosotros tenemos los comités cantonales de deportes. Yo diría que debe haber un comité cantonal de arte para que también ellos puedan tener acceso a esas actividades. Dentro de las posibilidades del municipio, yo diría que también ya llegó el momento en que Costa Rica debe de replantearse si el modelo de Estado que nos diseñó don Braulio Carrillo debe seguir en el siglo XXI. Hoy ya es un nuevo modelo de Estado que nosotros debemos de tener. Un Estado que sea rector, un Estado que tenga efectivamente fuerza en cosas importantísimas, como por ejemplo son el tema del mantenimiento de la naturaleza. Si nosotros no tenemos un Estado fuerte en esos campos, quién sabe cuál va a ser el destino del planeta Tierra. Cuando ustedes están en la Asamblea Legislativa y oyen a un diputado de la zona norte-norte, zona fronteriza, sur-sur, zona fronteriza, tocar los temas, para los diputados del Valle Central prácticamente nos están hablando de un idioma que no entendemos. Lo propio ocurre cuando tocamos problemas del Valle del Huarco o del Valle del Occidente. Para estos diputados del norte y del sur no entienden qué es lo que está pasando. Yo creo que ya hoy el tema del conocimiento está distribuido en todo el territorio nacional. Por largo que usted vaya, siempre encontrará gente debidamente preparada en todos los temas del ser humano, como para que sean ellos los de estas regiones los que tengan la oportunidad de dirigir sus propios destinos. Entonces yo creo que llegó el momento de hacer parlamentos regionales que incluyan las diferentes regiones del país, la región Brunca, la región Chorotega, la región Coetar, a efecto de que estos puedan tener sus propios parlamentos y definir sus destinos en cada una de esas regiones. Me parece que hoy existe la madurez académica, la madurez electoral, como para que Costa Rica en estas áreas pueda definir con toda autoridad sus propios destinos y evidentemente que haya un parlamento nacional que toque efectivamente temas nacionales. Ejemplo, ¿será conveniente o no será conveniente estar firmando los tratados de libre comercio que no sabemos, sin siquiera haber evaluado los anteriores tratados de libre comercio que tenemos como para ver si conviene o no conviene meter al país en este tipo de aventuras. Entonces, yo creo que la juventud, si a usted le toca los temas de esperanza, de confianza y de posibilidades para ellos, esta juventud no me cabe la menor duda de que va a despertar y que va a tomar parte muy activa en la forja de su propio destino. Gracias. Muchas gracias. La tercera pregunta en el tema de juventud es la siguiente. Dice, la segunda encuesta nacional de juventud 2013 muestra que para el 79% de las personas jóvenes la corrupción es uno de los principales problemas del país y solo el 7.1% tiene mucha confianza en los partidos políticos contra el 54.2% que no le tiene ninguna confianza a los partidos. ¿Cómo motivaría usted y su partido político la participación joven en un proceso político del que desconfían? Cita usted, doña Nora, el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción va muy, pero muy ligado al tema de la impunidad. Mató, robó, violó, y ahí anda tranquilo por las calles, nadie le hace nada. Entonces tenemos que empezar a revisar toda nuestra legislación, empezando por la ley principal que tiene nuestro país, que es la constitución política, a efecto, si hay algunas garantías constitucionales, que fomenten la impunidad. Efectivamente hay una garantía que le dice a usted, en materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes. Bueno, este tema es el que ha permitido que en alguna oportunidad todas y todos ustedes, amigos televidentes, hayan tenido la oportunidad de oír a una persona que posteriormente fue presidente decir no sé, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Y no solamente eso, sino que también otra garantía constitucional que le dice a usted que en los delitos funcionales, el delito funcional es el delito que comete la persona en el ejercicio del cargo. Yo, ministro, cometí un cohecho, me apropié de dineros que no eran convenientes, una malversación. Entonces se dice que una vez que usted deja la función pública, según pretendía la señora presidenta por medio de un proyecto de ley, la inmunidad que cubre a estos funcionarios fuera vitalicia. Y nosotros decimos, no sé, ¿cómo va a ser? Tiene que ser al contrario. La acción penal en este tipo de delitos es imprescriptible. Entonces ustedes no hubieran visto decir a un expresidente ahora en diciembre voy a irme a comer un tamalito. ¿Por qué? Porque ya la acción penal está prescrita. Entonces, esta garantía del 11 y la otra de que nadie puede declarar contra sí mismo tiene que ser reformada. En la de puede declarar contra sí mismo la garantía constitucional tiene que decir así, más o menos, en materia, todos cuando vamos a los tribunales tenemos que decir la verdad, sin excepción. En materia penal, si la persona acepta su culpabilidad, tienen que haber más pruebas para que indique su culpabilidad y la razón es muy sencilla. En materia penal, algunas personas le pagan a otra persona para que se haga cargo del delito que no cometió o también la policía por medio del flagelo de la, ¿cómo se llama? La tortura le pueda sacar la confesión. Entonces dice, en materia penal, si la persona acepta su culpabilidad, tiene que haber más pruebas que justifiquen efectivamente la responsabilidad de esta persona y no solamente en esa vía. Otro de los temas fundamentales para combatir la corrupción y la impunidad es sacar al Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Vean ustedes, si no, hay un fiscal que decide amarrarse los pantalones y hay un sacerdote y dos expresidentes que cometen faltas y los encarcelan. Cuando tenía que llegar al tercero, que era solicitar la extradición, y ahí no lo hizo. Se le venció su plazo y lo mandaron para Guatemala. Entonces, la pregunta es, no al fiscal, sino preguntarle a los mayores del Poder Judicial, ¿qué han hecho ustedes para que ese fiscal cumpla con su responsabilidad? ¿Cuántas acusaciones penales hoy tienen los partidos políticos a propósito de presuntos malos manejos de la llamada deuda política? ¿Y a quién se le ha dado curso? Pasa el tiempo, se acabó, aquí pasa y gloria. Por eso creemos nosotros que en esta materia de la corrupción se necesitan efectivamente reformas de fondo. Además, tenemos que entender muy claramente, muy claramente que las cárceles hoy no se hacen con el concepto del sufrimiento que hubo ayer, usted se portó mal, usted va a la cárcel a sufrir. No, no, hoy la cárcel es el medio de rehabilitar a esa persona. Yo tengo la dicha de conocer personas que se han graduado de Bellas Artes, que se han graduado de docentes, que se han graduado de abogados en la cárcel. Pero, esos son casos muy aislados. La gran mayoría de personas que salen van a buscar trabajo y les dicen tráigase la hoja de delincuentes y la hoja de delincuentes está señalado a no le voy a trabajar. Entonces, tenemos que pensar en algo donde estas personas puedan seguir trabajando una vez que terminaron el proceso de la cárcel para que efectivamente se puedan incorporar a la sociedad como gente de bien. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo y muchísimas gracias. Antes de continuar, que Mario sigue con el bloque segundo de preguntas, omití al inicio señalar que don Otto Guevara manifestó en las últimas horas que tenía algún inconveniente para presentarse hoy acá en esta tarde que era el momento en que le correspondía a él para venir a hacer intercambio de sus ideas. Bueno, José Miguel Corrales, bienvenido a la UNED. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mario Valverde, soy el presidente de la Asociación de Tutores y Tutoras de la UNED. Más o menos somos como unos 600 o 700 tutores que nos representan en todo el territorio nacional en 34 centros universitarios. Antes de empezar, yo quisiera felicitarlo por esa aclaración que usted dio al principio. Muchas gracias, con mucho gusto. Primero porque aquí nos está escuchando, por supuesto, que lo de la Escuela de Ciencias Sociales y nuestra cátedra de filosofía. Claro. Y además que Cartago está lleno también de filósofos como el señor Sancho, como don Roberto Morillo, como el señor Coronado. Compañero mío, Roberto. Y Francisco Antonio Pacheco también. Y Francisco Antonio Pacheco, que además fue el rector de esta universidad. Que si no hubiera dado esas satisfacciones, Francisco Antonio yo no encontraría cómo verlo en la cara. Pero, no, pero yo creo que si es de valiente ratificar, ¿verdad? Y eso me gustó muchísimo y sé que la filosofía y las escuelas sociales también estarán aplaudiendo esa decisión suya. Muy amable. Vamos a entrarle a la pregunta de economía. Estamos en la número dos. Bueno, vamos a entrarle a los temas de presupuesto, de austeridad, de riqueza, de distribución de la riqueza, etcétera, que tanto preocupa a este país. Vamos a leerla así. Dice, Paul Brungan en su libro Acabar ya con esta crisis del 2012 indica que las mayores economías del mundo se encuentran en una trampa de liquidez, pues el ahorro no se está transformando en inversión, por lo que las políticas nacionales de austeridad basadas en el recorte social y en una política fiscal expansiva para reducir los déficits de las cuentas públicas no contribuyen al crecimiento económico, retardando el fin de la recesión y en algunos casos y en otros una crisis que no deja nunca de acabar. la pregunta don José Miguel, ¿cuál sería su planteamiento con relación al tema de la austeridad presupuestaria del Estado, la política fiscal a seguir y las acciones necesarias para un mejor reparto de la riqueza producto de un crecimiento económico? Evidentemente de las cosas que a usted lo pone en verdadera preocupación son las amenazas que hizo el señor ministro de Hacienda cuando dijo que el 8% para la educación posiblemente no lo entregaría y a la larga hasta menos. Eso es verdaderamente grave porque el Estado tiene que gastar donde tiene que gastar sin pensar en austeridad. Si el monto es esto ese monto es el que se tiene que dar. Ahora, las palabras son fáciles de pronunciar el problema es poder cumplir. Mire, se ha querido coger la función pública como un festín de Baltazar como una piñata. Figúrese usted que nosotros tenemos y estaba funcionando extraordinariamente bien las instituciones autónomas cuando tenían gerente y no presidente ejecutivo. Nunca en el ICE hubo mejor funcionamiento de esa institución que cuando don Jorge Manuel Dengo estuvo al frente de ella y don Alex Murray presidente de su junta directiva con cinco miembros. Bueno, es una vaina porque yo muy amigo de don Daniel pero a don Daniel se le ocurrió un día de tantos crear las presidencias ejecutivas que son inconstitucionales. Bueno, entonces tenemos gerente y tenemos presidente ejecutivo. Bueno, la austeridad que llamo yo es ver una serie de gastos superfluos que deben eliminarse a efecto de que el dinero pueda alcanzar. Ahora, si hacemos eso y hace falta dinero también tendremos que hacer un gran esfuerzo en la recaudación. Cuando el señor ministro de Hacienda no son mis palabras dice que las 500 más grandes empresas de este país no pagan impuestos ¿pero qué esperamos? Aún más hay un muchacho que verdaderamente sorprendente no tiene ningún cargo y se ha dedicado su vida inclusive con riesgo de su vida a denunciar a aquellas personas que no le pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social pero ¿cómo es posible que esa persona tenga facultades para hacer eso y los funcionarios de la institución no se preocupen por coger el dinero adecuado? Recaudación es vital. Ahora, si no alcanzara todavía el dinero a mí me parece que no hay más que poner un sistema tributario pero un sistema tributario justo que cada uno pague según sus posibilidades todos absolutamente todos tenemos que pagar impuestos sin excepción el problema es que en nuestro país para usar las palabras de don Alfredo González Flores que a propósito de esas palabras le dieron un golpe de Estado que paguen los ricos como ricos y que paguen los pobres como pobres de cada 100 colones que recibe el Estado costarricense 80 colones lo paga la gente pobre y 20 colones lo paga la gente adinerada eso no es posible tiene que ser al revés aún más veamos nosotros distintas naciones que son poderosísimas como son sus regímenes tributarios vea los Estados Unidos vea Japón vea Alemania vea Francia vea lo que usted quiera y encontrará que son regímenes cuyo eje principal es el impuesto directo no son los impuestos indirectos que son verdaderamente injustos por eso creemos que se le tiene que entrar con un bisturí muy profundo a este tema pero además yo creo que uno de los temas que hay que analizar con mucho detenimiento es la política monetaria si usted ve hubo un momento en la historia patria perdón que los impuestos perdón que el colón frente al dólar era 8.60 y fueron muchos años de dólar a 8.60 es decir fijo totalmente fijo bueno llegó un momento en que hubo una crisis el dólar se disparó vino el gobierno de don Luis Alberto Monge y sugirió este el doctor Castillo don Carlos Manuel que deberíamos de ir a las mini devalaciones del colón frente al dólar pero resulta que al final de año rayaba la inflación que tenía el país era exactamente el sumatorio de cada una de esas mini devalaciones entonces dice no, no esto hay que arreglarlo entonces se vino al sistema de las bandas el dólar si pasa de este momento el banco central entra a señalar el precio y si baja de este monto se tiene que participar otra vez el banco en la actividad monetaria a mi me parece que llegó el momento de evaluar si este sistema de bandas le conviene al país o deberíamos ya de pensar en poner a flotar el colón libremente pero no tan libre como para que el banco central en un momento determinado no entre porque la política monetaria es la que le produce inflación y no hay peor impuesto para la gente de escasos recursos económicos que la inflación por eso creemos que estas materias hay que revisarlas Muchas gracias en la pregunta número 5 este bueno alguien dice que el Estado también es como una casa así como tiene inversiones también las casas tienen gastos y a veces tienen malos gastos también y este y bueno y la gente se queja mucho de si la luz subió si el agua si la vivienda los estudios la medicina algunos dicen por ahí que los casados valen cierta cantidad yo ando buscando en que lugar venden esos casados a ese precio y ni en San Gil los he encontrado este y bueno y nosotros tampoco entonces esa medicina pregunta ¿cuáles medidas tomará para bajar el costo de la vida que aumenta vertiginosamente año con año? Bueno yo creo que la pregunta que me hace don Mario está respondida con lo anterior no hay peor cosa que aumente más el costo de vida que la inflación si usted controla la inflación en una gran medida usted está controlando este el problema del costo de vida y con la inflación pues evidentemente es la política monetaria como lo acabamos de señalar y la política fiscal los impuestos por eso me parece don Mario que en una gran medida la pregunta está contestada pero veamos el tema que va muy relacionado con eso como es la pobreza figúrense ustedes que en estos momentos si el ministerio del trabajo quisiera hacer cumplir la ley y obligara a quienes tienen trabajadores a pagar los salarios mínimos porque ni siquiera se están pagando los salarios mínimos la pobreza bajaría por lo menos en cinco puntos solamente ese detalle pero hay otro que a mí se me ha ocurrido que podría ayudar a hacer un poquito de justicia que es el salario para la señora jefa de hogar que no se le paga absolutamente nada por su trabajo la mujer jefa de hogar trabaja 365 días en el año jueves y viernes santo primero de enero 25 de diciembre y nadie le paga nada entonces nosotros creemos que para reforzar el hogar y una lucha contra la pobreza sería pagarle a esta mujer el salario que en nuestro país devengan las trabajadoras domésticas y de donde se cogería ese dinero miren las asignaciones familiares tienen dinero suficiente para cubrir el salario de esas 400 mil mujeres que en nuestro país no devengan absolutamente nada por el trabajo realizado por eso que le digo a mi me parece que lo que en el país hace falta es que las personas que llegan al poder político sea para servir y no para servir porque se las trajeron entonces usted tiene soluciones aún más el país tiene las instituciones para combatir ese tipo de cosas que señala usted una institución como la banca nacionalizada que es una institución tan hermosa porque es prestarle a la gente para que el pueblo se pueda desarrollar que el país se pueda desarrollar bueno hoy le dicen desgraciadamente con políticas neoliberales la rama de banca de desarrollo eso el banco no presta prácticamente nada más vamos a prestar para comercio y vamos a prestar para industria que son las dos ramas que dejan dinero y que cuando don Alberto Martín le sugiere a don Pepe que ponga la banca nacionalizada razona de la siguiente manera la línea de crédito del comercio deja mucha ganancia la línea de crédito de la industria deja mucha ganancia entonces las ganancias de estas dos líneas que sirvan para subvencionar la banca de desarrollo porque lo que le interesa al Estado no es hacer dinero lo que le interesa al Estado es ayudar al país a que se desarrolle por eso es que a estas alturas cuando usted dice que el impuesto sobre la renta la tienen que pagar instituciones como los bancos como dice Dios mío no están entendiendo para lo que se crearon esas instituciones porque si fueran para hacer dinero tienen que estar en manos de los particulares no pueden estar de ninguna manera en manos del Estado porque el Estado no se creó para eso por eso me parece que esos temas son directamente van directamente relacionados para la lucha contra la pobreza Muchísimas gracias vamos con la última pregunta el tema de economía José Miguel en realidad como el TLC en la segunda administración de Omoscar Arias se presentó con Estados Unidos y dividió al país y las universidades nos metimos de lleno en el tema y bueno se nos decía en aquella ocasión que los índices de pobreza iban a bajar y hasta hicieron una cierta metáfora que íbamos a pasar del Hyundai al BMW bueno ahora es momento de evaluarlo entonces ¿qué evaluación don José Miguel haría usted sobre el tema del TLC en nuestras zonas? bueno de los grandes problemas que se dieron en ese momento fue la desaparición de un punto de equilibrio con la desaparición de la Unión Soviética entonces quedó reinando únicamente un sistema político y las grandes transnacionales dicen este es nuestro momento entonces en nuestra patria un modelo de desarrollo verdaderamente importante y lleno de solidaridad y de humanidad y de amor porque hay que decir esa palabra sin miedo es el modelo que hacen el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y don José Figueres Ferrer cito a los presidentes pero en realidad hay mucha más gente metida en ese modelo de desarrollo lo que se ha dado es llamar el Estado Social de Derecho usted dice bueno a partir de cuando fue que empezó a despedazarse ese modelo de Estado coja el PAE 1 que hace más o menos 30 años fue el periodo en que se conoció ese PAE por cierto yo estaba en la Asamblea Legislativa en ese momento que fue diputado 86-90 el PAE 2 el PAE 3 y culmina con el Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos aún más recuerdo que don Oscar violando la ley con la anuencia y autorización del Tribunal Supremo de Elecciones le dice que el presidente de la República y que hay el presidente de la República junto con sus ministros pueden ir a hacer política porque el voto para elegir es un voto distinto que para aprobar un Tratado Libre de Comercio don Oscar se echó el morral al hombro caminó por todo el territorio nacional y dentro de otras cosas dijo trabajadores de Costa Rica les prometo a ustedes que si se aprueba el Tratado Libre de Comercio ustedes van a ir en motocicleta marca onda a sus trabajos y vamos a crear 500 mil empleos pero por Dios hoy yo lo pregunto con todo respeto a don Oscar don Oscar ¿cuál es el desempleo de Costa Rica? si es quizá el más alto de Centroamérica tres puntos más altos que Guatemala dos puntos más altos que Salvador y Incaragua o sea el Tratado Libre de Comercio los neoliberales haciendo más rico a los ricos y más pobres a los pobres lo único que nos ha traído es pobreza por eso es que yo creo que antes de firmar un Tratado Libre de Comercio lo primero que hay que hacer es revisar al anterior a ver si nos sirvió o no nos sirvió si nos sirve bueno que esté en igualdad de condiciones porque yo no voy a ir a hacer un Tratado Libre de Comercio con la primera potencia industrial del mundo como son los Estados Unidos ¿de qué le voy a vender yo a Estados Unidos? sino de los productos verdaderamente nuestros porque usted me dice bueno y vendemos bananos y vendemos piñas pero si las bananos y las piñas son transnacionales lo único nuestro que nosotros estamos exportando prácticamente son los chayotes de mi pueblo natal para ahí su jarrazo pero por Dios entonces hay que evaluar las cosas ver si se pueden renegociar y si se pueden renegociar hacerlo porque lo único que nos está trayendo es una infinita pobreza en un sistema neoliberal que está demostrado una vez más en el mundo que lo único que ha servido es para hacer más rico a los ricos y más pobreza muchas gracias seguimos con el tema democracia la primera pregunta es la siguiente los índices de participación ciudadana en procesos electorales tienden a disminuir cada vez que hay un nuevo proceso electoral podríamos decir que hay una separación entre la clase política y la ciudadanía en general en tanto la primera no responde a los intereses de la segunda sobre todo por el alto nivel de desempleo el bajo nivel de la educación pública los problemas de infraestructura la concentración de la riqueza la mala recaudación de impuestos entre otros pero también esta separación de intereses entre representantes y representados está medida por el hecho de que el ejercicio de la representación ha quedado circunscrito a un único acto que inicia y termina el día de las votaciones a las elecciones reduciéndose de esta manera el concepto de democracia representativa pregunta ¿promovería usted una reforma en el código electoral para eliminar las listas de diputados y promover un proceso de elección de democracia directa con lo que eventualmente se podría generar mayor participación ciudadana? Por supuesto un pequeño una pequeña digresión hace pocos días tuvimos una invitación para ir a conversar en una televisora con representantes del Tribunal Supremo de Elecciones Don Luis Fisman y yo cuando llegamos Don Luis Fisman y los señores magistrados los lucieron por su ausencia cuando yo le pregunté a sus delegados díganme una cosa ¿en el tribunal quien toma las decisiones son ustedes o son los señores magistrados? Dicen no, pues los señores magistrados digo entonces ¿por qué los señores magistrados los invitan a explicar algunas cosas que vamos a conversar en este momento y ellos no vienen? Entonces el muchacho muy inocentemente dice es que está muy ocupado entonces esas son las cosas que producen una profunda desilusión la reforma a nuestra constitución política en su artículo número 9 que le dice que la democracia además de popular representativa es participativa ¿cómo llenamos de contenido ese término participación? es que ya no es por representación yo le doy poder a usted no, no, no yo soberano en las democracias el soberano es el pueblo es el que toma las decisiones es el que da poder a sus representantes pero él es el dueño del poder entonces como sabemos que en la asamblea legislativa los partidos políticos no quieren reformar modernizar nuestro sistema democrático se nos ocurrió hacerlo por medio de referéndum entonces yo presenté un proyecto de ley dentro de otras cosas tenía lo siguiente uno referéndum revocatorio poder si yo le doy poder a usted por medio del voto ¿cómo es posible que si usted no sirve yo no lo pueda quitar por medio del voto? no, entonces el pueblo tiene derecho a quitar a un mal gobernante a un malo grave es que el sistema jurídico costarricense no tiene una institución para quitar a un mal gobernante la única solución es el golpe de Estado que es la violencia que es ir en contra del Estado de Derecho segundo yo les pregunto y era una de las cosas que quería hablar con los señores magistrados que no llegaron en este momento el Tribunal Supremo de Elecciones quitó el nombre de los candidatos y candidatas a diputados de las listas o sea yo ya entro únicamente viendo colores ignorando que hay personas que padecen de una enfermedad que se llama el tonismo que les va a costar distinguir los colores entonces ellos dicen es que la papeleta se haría larguísima bueno pero no importa lo largo que sea lo importante es la pureza del sistema y nosotros entonces agregábamos más los nombres de los candidatos y candidatas a diputada usted en el recinto electoral marca a quien quiere escoger en los distintos entonces inclusive íbamos más largo dijimos que deberían tener derecho a tres votos para que él si le gustaba esta persona del partido A podía escoger otra del partido B y podía escoger otra del partido C perdón a efecto de que él escogiera los mejores bueno y con eso se variaba también que es un tema que casi nadie discute pero es un tema verdaderamente preocupante es el sistema para elegir que llaman cociente subcociente y sobrante eso es inconstitucional y se ha promovido la jurisprudencia para favorecer a los partidos mayoritarios bueno y el otro tema fue que tenía esa reforma dentro de otras era la deuda política miren cada cuatro años se hace un festín de Baltasar una piñata con la deuda política ¿cómo hacemos para bueno primero la deuda política es un gran avance de la democracia costarricense porque es librar a los partidos políticos del poder económico es decir el poder político no puede estar de rodillas ante el poder económico y la manera es que el pueblo costarricense pague sus gastos pero los pagué de la siguiente manera Tribunal Supremo de Elecciones es el que maneja el dinero la deuda política los partidos políticos tienen que presentar presupuestos a efecto de cómo van a hacer sus gastos cada mes tiene que presentar una liquidación cuando ya el tribunal autorizó los gastos y por supuesto con el ojo avisor de la Contraloría General de la República ¿qué dijo el Tribunal Supremo de Elecciones? eso es inconstitucional y termino con esto yo en mi ya larga vida nunca he visto que un proyecto de ley sea inconstitucional la ley es la inconstitucional el proyecto de ley no es y segundo si esas facultades hubieran sido ciertas el encargado de nuestro país de decir que es inconstitucional es la sala constitucional no es el Tribunal Supremo de Elecciones ¿qué intereses defiende el Tribunal Supremo de Elecciones que le mete una carlanca al sistema político nuestro a efecto de que no avance y estas conquistas que la democracia participativa no se den pregunta número 2 sobre el tema de telecomunicaciones una equitativa distribución del espectro radioeléctrico debe fortalecer la identidad nacional reconociendo su diversidad y unidad sin menoscabar el derecho a la libertad de comunicación de los pensamientos y la palabra la producción de radio y televisión desde el derecho a la comunicación a la identidad y al libre acceso a la cultura debe ser plural y abierta a múltiples grupos y productores de contenido promover las artes la ciencia las letras y la interacción entre comunidades y personas para ello debe contar con fondos de producción y programación las emisiones de corte cultural educativo comunitario no pueden depender de los fondos que se generaron que se generen por publicidad una nueva ley debe incluir una propuesta que contempla recaudación gestión y distribución de un presupuesto nacional de producción financiado principalmente por los fondos generados por el arrendamiento de las señales de concesiones al sector comercial además el reconocimiento y estimulación de otras formas sociales económicas y culturales de organización para elaborar contenidos entre ellas las que optan por la economía social solidaria hay dos preguntas relacionadas considera usted que en Costa Rica existe concentración de medios en empresas privadas y que implicaciones tendría ello para la democracia costarricense y si quiere lo hacemos después que le conteste la primera ok yo creo que hay concentración ah por supuesto esa es una verdad de perogruyo aún más gente que según me dicen no lo he constatado pero la persona que me lo dijo es muy seria como para citarlo aquí es gente que está presupuestando más de 100 mil millones de colones al año y sabe cuánto pagan por una concesión 10 mil pesos anual bueno estas son las cosas que a usted lo dejan verdaderamente patifus segundo por qué razón en la constitución política dice que las comunicaciones las maneja el Estado hay dos razones para eso la primera una razón de seguridad nacional en caso de una guerra las comunicaciones son vitales eso no puede estar en manos de particulares tiene que estar en manos del Estado y la segunda y es la que nos interesa a nosotros porque Dios primero nuestra patria nunca entrará en guerra con nadie de tal forma que las comunicaciones no tengan ese carácter es la educación el gran medio para educar hoy son las ondas de radio y las ondas de televisión y estoy en la institución precisamente que es de orgullo de nuestra patria que es la UNED que es la educación a distancia donde ustedes usan mucho los sistemas de radio y de televisión por eso es que si el país quiere efectivamente que haya un rescate de la cotidianeidad patria que le digo yo que comemos los costarricenses que música nos gusta los costarricenses como vestimos los costarricenses cuando se estaba haciendo el puente que llaman de la amistad que yo no creo que haya sido muy amistoso este les dije a unos compañeros le digo mira ahorita nicosas santa cruz que son reductos de lo más puro de nuestro folclore guanajasteco este va a estar el borger king y va a estar estas comidas rápidas que lo único que hacen es engordarnos y va a desaparecer la tortilla va a desaparecer este la cuajada como efectivamente ya en estos momentos se está es decir si no hay un rescate de lo que somos nosotros y ese rescate masivamente se hace a través de radio y televisión nuestro país pierde absolutamente su identidad y si queremos ver una aculturación masiva vayamos al palenque este los tonjive y margarita en el norte norte para que veamos como están estos aborígenes ciudadanos costarricenses totalmente aculturizados por eso yo siento que el gran el gran reto de costa rica para rescatar lo que somos nosotros en todos los campos de la vida es la radio y es la televisión en el año 17 más o menos dentro de 3 o 4 años costa rica tiene que arreglar todo su espectro radioeléctrico y en ese espectro radioeléctrico van a quedar una gran cantidad de posibilidades de canales de televisión y de radioemisora que yo diría la uned debería ser privilegiada con los canales de radio y televisión que necesite para tocar temas tan pero tan verdaderamente importantes como son por ejemplo las escuelas unidocentes para ejemplo también decirle al costarricense ustedes van a tener posibilidad de nuevas carreras por medio de la uned para que los costarricenses que no viven en el valle central que somos privilegiados porque nuestros hijos tienen 4 o 5 universidades públicas de primer orden para que ellos puedan coger la profesión que quieran esas mismas posibilidades las tengan los del territorio todo el territorio nacional a través de una institución benemérita como es la uned por eso me parece que es materia fundamental las telecomunicaciones y por supuesto la electricidad no me tocó la campana no y además no le voy a leer la segunda porque ya está contestada ya está contestada le digo lo que le dijo don Pepe a Juan Santamaría te me adelantaste hermano totalmente es una broma por lo menos no no sí claro y la última pregunta en este tema sobre democracia es muy simple ¿cuál es su proyecto de sociedad? es la pregunta del millón mire yo creo que nosotros tenemos evidentemente que hacernos plantearnos esa pregunta ¿qué modelo de sociedad queremos? una sociedad opulenta una sociedad egoísta una sociedad donde a mí no me interesa en absoluto el sufrimiento del ser humano amigo o una sociedad que sea solidaria con las personas una sociedad que sea solidaria y rescatar la identidad de un pueblo que se siente verdaderamente orgulloso de su ser porque dependiendo de la respuesta así será el modelo de Estado entonces si Costa Rica apuesta por una sociedad egoísta una sociedad opulenta a mí ¿qué me importa? lo único que me interesa es hacer dinero hasta con la salud de las personas con los órganos de las personas porque hay comercio de órganos Dios mío pero ¿cómo es posible que hasta ahí lleguemos? entonces tenemos que ser un Estado distinto una sociedad que le importa un bledo la naturaleza y la contaminación que hacen imagínese que un día esto tuve oportunidad de ver de estar frente a un vídeo donde en Japón y en China se están poniendo motocicletas que ya funcionan con base en magnetos es decir cero combustible bueno usted dice pero si en estos momentos el petróleo escasea es altamente contaminante profundamente contaminante los motores de combustión interna ¿cómo es posible que no demos que contaminan tanto pero absolutamente tanto no solamente sónicamente es decir por medio del sonido que te deja enloquecido sino también en lo que respiramos y en la destrucción que se hace los grandes intereses le dicen no, no, no déjeme porque yo estoy en este lado por eso es que usted dice Dios mío pero esta gente ve hacer dinero a como haya lugar no nos importa por eso yo pienso en una sociedad en mi patria una sociedad solidaria una sociedad como tuvo oportunidad este Monseñor Sanabria Don Manuel Mora este el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia este ¿cómo se llama? el del comité United Calumbo Fallas una sociedad como la que pensó y quiso Don José Figuérez Ferrer el padre Benjamín Núñez Daniel Oduber etcétera ese es el tipo de sociedad con el que yo sueño por eso andamos inclusive aquí porque ya a mis 75 años es una locura meterse en esta aventura pero no les podría ver la cara a ustedes los jóvenes y a los jóvenes que están en la sala y a través de la televisión si no damos esta lucha sintiendo nosotros que podemos devolver algo a nuestra patria de lo mucho que nos ha dado por eso estamos aquí vamos a ver que sale ojalá que ganemos pero si ganemos que nadie se engañe la fiesta se terminó se terminó la fiesta muy bien muchas gracias este muy bien vamos con el bloque ahora de educación según conversaba con usted antes de entrar aquí entiendo usted en el año 77 del siglo pasado aunque suene usted era diputado cuando se aprobó la ley de creación de la UNED la UNED pasado ya don José Miguel 36 años desde esa profesión que usted fue diputado pues contamos en este momento con 25 mil estudiantes con 34 centros universitarios repartidos en todo el territorio nacional no hacemos examen de admisión además tenemos una extensión una acción social también que es como una forma de darle a los pueblos porque los pueblos si no pagaran impuestos no estaríamos nosotros aquí funcionando en esta universidad y además el FES para hacer todas estas cosas es de un 7.5% el más pequeñito de todas las universidades a pesar de que atendemos mucho más estudiantes entonces mi pregunta ¿cuál considera usted es la importancia de la universidad estatal a distancia dentro del contexto educativo de Costa Rica? como yo veo la institución para el futuro me parece que la universidad estatal a distancia si no es la primera tendrá que ser una de las primeras universidades de nuestro país porque el menú de carreras me parece que se le deben dar deben ampliarse mucho a efecto de que todo el territorio nacional tenga posibilidad de llegar a la educación superior de primera clase y con los requisitos y garantías que ustedes dan bueno pero para eso entonces el presupuesto de las universidades ¿cómo lo vamos a distribuir? a mí me parece que debe distribuirse de acuerdo con el alumnado que tenga y de acuerdo con las carreras que tenga porque una cosa es estar dando derecho pisar y otra cosa es estar dando química o estar dando física o estar dando odontología o estar dando medicina que son carreras muy pero muy caras entonces con ese criterio nosotros cogemos tantos alumnos con estas carreras tienen derecho al porcentaje de ley este de acuerdo con esos nortes luego me parece que también la educación a distancia no solamente debe preocuparse por la educación superior universitaria a mí me parece que también debe incar sus fuerzas en la secundaria en la primaria donde tenemos escuelas unidocentes que un maestro cubre primero segundo tercero cuarto quinto y sexto grado a la vez bueno eso es tremendamente difícil pero yo entiendo que si nosotros diseñamos por medio de la unidad este tipo de escolaridad nosotros podremos estar dando este educación excelente a estos muchachos sin olvidar que la constitución política nos dice que el sistema educativo va desde la preescolar hasta la universitaria entonces hoy por ejemplo los maestros de primaria le dicen a usted este bueno es que los chiquitos llegan a la primaria sin tener las habilidades manuales que debieron haber tenido en la preescolar en el kindergarten y los de la secundaria dicen los muchachos llegan a la secundaria casi sin saber leer y escribir y la universidad dice esos muchachos que vienen de la secundaria hay que meterles un curso propedéctico para que por lo menos aprendan a dominar el lenguaje mínimo que debe tener la profesión por eso si Dios dispusiera y el pueblo costalicense así lo quisiera si nosotros llegamos al poder político la UNED será prioridad 1-1-1 ¿te quedó muy pensativo don Mario? no, no es 1-1 no ya la pregunta que viene José Miguel creo que ha contestado un poco la respuesta que le dice sobre la UNED en esta pregunta se enfoca más en la primaria y secundaria ¿verdad? porque ahora se habla del tema de valores por ejemplo hasta donde estamos educando en valores primaria y secundaria por ponerle un caso es un tema de la solidaridad también el tema del conocimiento en sí mismo hasta donde los muchachos están aprendiendo en la escuela hasta donde en el colegio hasta donde es un sistema memorístico y no de conocimiento por reflexión etcétera también se habla de primaria y secundaria de la masificación o sea profesores con 40 con estudiantes 35 estudiantes un poco temas de hacinamiento también y también el tema que es válido para el campo de nosotros digamos de los profesores el tema de la capacitación de los profesores ¿verdad? entonces la pregunta es ¿qué opinión tiene usted del sistema educativo actual? y ¿cuáles son los problemas que José Miguel identifica y soluciones? evidentemente una de las cosas que yo creo que deberíamos de abrir un foro de discusión es ver si Omar Dengo tenía razón o doña Emma Gamboa tenía razón don Omar Dengo hacer un instituto especializado para docentes de primaria secundaria y preescolar o doña Emma Gamboa que decía que debería ser una enseñanza universitaria ¿cuál de las tesis es mía? yo no tengo ninguna tesis porque es una materia muy especializada que ustedes los que dominan estas materias deben de definir pero si es necesario definirlo ¿dónde podemos formar mejores nosotros a nuestros docentes en un instituto especializado o en una como carrera universitaria? lo segundo que me parece que debemos de tener muy presente es que la educación debe tener evidentemente la formación académica que a eso llegamos pero también debe tener muy en cuenta los valores éticos no valores religiosos eso es un tema del ser humano de carne y hueso no los valores éticos que debe tener una sociedad para poder convivir tranquilamente el segundo punto muy importante me parece a mí que es el deportivo el ser humano la composición bioquímica de nosotros está preparada para el gran esfuerzo para pescar la ballena y cazar el mamut pero resulta que conforme avanza esta cosa que llamamos civilización yo ya no me quiero mover en nada quiero llegar con mi automóvil hasta la oficina y tenemos entonces que inculcarle al joven en la educación formal que el deporte es vital en su organismo un hábito tan fuerte como cuando yo no me baño no me lavo los dientes yo no me encuentro conforme el día que yo no hago deporte debo de encontrarme muy pero muy mal esa es una materia que me parece a mí debemos de dar muy fuertemente en la educación formal pero también está ahí el trabajo yo creo que nosotros en nuestra educación debemos de hacer mucho énfasis a los muchachos y enseñarles que en la vida no hay nada de grato que es el trabajo y el trabajo lo único que tiene respuesta a las necesidades del ser humano y por supuesto en lo último es el arte el ser humano el ser humano además de materia es espíritu enseñarle a disfrutar de lo que puede ser que le digo yo un atardecer de lo que puede ser una obra musical o una música popular no importa pero que aprenda que esos valores del espíritu le llenan a usted como ser humano en esa materia yo creo que nosotros debemos de ser muy claros debemos de ser muy claros también en que me parece a mí debe darse un año sabático mire no hay nada que aliene más que al docente todos los años con la misma cosa entonces es mejor que corte y que se no solamente le sirva de descanso sino que se prepare para aprender nuevas técnicas y actualizarse en los conocimientos estamos hablando entonces de un nuevo docente un nuevo docente que va a sentir satisfacción de estar en la docencia y evidentemente si usted va a los países que van a la vanguardia en el mundo hoy los docentes son lo mejor pagado y no como tenemos nosotros a nuestros docentes que quizá el salario mínimo más bajo de un profesional es el del docente entonces estamos mal que clase de ayuda le podemos dar a estos seres humanos y no lo que desgraciadamente dice estudiemos la docencia porque es la carrera más corta y tienen tres meses de vacaciones no, no, no por Dios se necesita un cambio efectivamente para que nuestra educación sea de primero muchas gracias última pregunta el tema de educación bueno don José Miguel estudió en la Universidad de Costa Rica estudió Derecho y yo pienso que hay dos normas importantísimas constitucionales como es la autonomía y la libertad de cátedra no todos la tienen este bueno a veces la gente se dice si yo estoy en una universidad pública pues simplemente lo que voy a hacer es estudiar me tengo y me torno al fin y punto y ahí me graduo y pues hago plata y punto o por el otro lado debemos estudiar y ser profesionales para enfrentar los problemas nacionales como estudiantes y como profesionales don José Miguel ¿cuál considera usted debe ser el papel de las universidades públicas? hay fundamental mire es que la educación al final de cuentas son los arquitectos de los seres humanos ustedes como educadores están esculpiendo lo que va a ser el ser humano del futuro que algún gobernante con aviasas intenciones pretenda decirles a ustedes cómo tienen que dar las materias cómo tienen que dar las lecciones hasta ahí se acabó la zona por esa razón el constituyente del 49 fue muy claro de ponerlo en nuestra constitución la libertad de gatos y la autonomía evidentemente de las universidades que por cierto yo no sé este don Rodrigo Facio que es el creador en realidad de nuestras autonomías no puso que la educación fuera una institución autónoma porque lo peor que le puede pasar es que la educación se meta a la política electoral de turno porque el razonamiento que se hace es ese hay cosas en la función pública que son tan importantes que la política electoral de turno no puede entrar se tiene que dejar a gente que sepa y que domine esas materias que materia tan principal como la educación fue me parece a mí una pena que no se incorporara a la educación como institución autónoma a efecto de que los pegabanderas no tengan las condiciones que desgrasadamente hoy tienen y los vejámenes que reciben los docentes cuando no son de mi partido y piden una plaza por Dios y le digo con conocimiento de causa porque mi señora fue maestra y las penurias que tuvo que pasar mi señora porque era mi esposa porque era contrario al partido de turno vaya usted a saber eso yo no se lo deseo a nadie y por eso es que hay que reedecar la política electoral del Magisterio Nacional Muchas gracias don José Miguel vamos a pasar al tema de derechos vamos a iniciar con el tema de libertad de culto ¿Considera usted que el Estado debe ser laico y relacionado a ello ¿cuál es su posición sobre la enseñanza de la religión en escuelas y colegios? Mire este religión tenemos los seres humanos de carne y huesos las sociedades y el Estado no puede tener religión es decir Corrales y compañía no puede tener religión Corrales Bolaño José Miguel si debe tener religión si quiere o si no quiere que no tenga pero eso es una materia personal no de un invento del derecho como son las sociedades y el Estado es un invento del derecho entonces el Estado como Estado no puede tener religión que debe de prohibirse la enseñanza de religiones en escuelas y colegios si estamos hablando de que las sociedades este no deben de tener religión me parece a mí que inclusive invocar el nombre de Dios que le advierto soy creyente creo en Dios y creo en su madre la Virgen en el caso de mi religión porque yo soy católico pero bueno hay otros que no que tienen derecho de no tener religión si no quieren entonces como le vamos a imponer que ellos tienen que tener religión y me parece que dentro de la enseñanza implicar eso es un poquito forzado que cada uno tenga su bueno hoy hay una gran libertad por ejemplo los padres de familia le dicen yo no quiero que mis hijos asistan a las lecciones de religión me parece que esa es una tesis buena el que no quiere asistir pues que no asista la segunda pregunta tiene que ver con el derecho de minorías ¿está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo? esa es mire el matrimonio se hizo en realidad para la procreación y el mutuo auxilio ese es el término con que el derecho define esa institución matrimonio entonces si usted dice dos personas del mismo sexo hombre hombre mujer mujer no pueden procrear no pueden procrear entonces se están negando la institución del derecho ahora de eso a que yo esté en desacuerdo a las sociedades de convivencia y mutuo auxilio eso es otra cosa totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y los derechos económicos y también de su este derecho a presentarla como su compañera eso no hay ningún problema pero yo voy más allá todavía le dije en una oportunidad a la radio cuando se me consultó que mi madre tuvo un hermano que fue sacerdote cuando se se ordenó mi abuelo llamó a las mujeres que por cierto eran nueve porque la familia era de catorce y les dice una y ustedes tienen que cuidar al padre una dice yo quiero cuidar al padre lo cuidó por setenta años que esa fue la vida sacerdotal que tenía de bienes de fortuna aquel sacerdote una casa que era la que le había servido toda su vida para vivir y además una pensión que le daba la curia metropolitana porque ya de viejito le habían cantado viajera ya no oficiado si mi tío sacerdote hubiera muerto sin testamento de acuerdo con el código civil los hermanos o los padres que estaban vivos tenían derecho a herencia ese es su gusto aquella mujer que por setenta años se entregó a servirle no tener derecho a heredar sin testamento aquel bien entonces no solamente las personas que vivan como pareja en esa sociedad de convivencia sino todas aquellas personas que estén en las mismas condiciones en mi concepto deben ser protegidas por los derechos económicos y sociales que contempla esas sociedades de convivencia y la última pregunta también sobre el tema de derechos de las minorías de que forma apoyaría al sector inmigrante que reside en nuestro país Dios quiera que nosotros los costarricenses nunca tengamos que ser emigrantes por razones como las que gente muy vecina nuestra ha sufrido y las que sufren a diario emigrando a los Estados Unidos el tema nuestro a mi me parece concretamente con el caso de Nicaragua que lo que nosotros tenemos que hacer es un desarrollo binacional donde las personas encuentren solución en la frontera y que no se profundice recordemos que una persona voluntariamente no se va de su país es muy difícil que voluntariamente diga yo me voy si se va es por razones verdaderamente de necesidad grande bueno yo soy descendiente de uno de esos emigrantes que por esa razón tuvieron que venir aquí los italianos que llegaron a la construcción del ferrocarril al Atlántico fueron traídos del Mato Grosso en el Brasil porque había un barco ahí anclado esperando que el gobierno brasileño le resolviera sus temas llegó Kit que en ese momento había tenido un problema con los chinos porque etcétera etcétera y se puso ahí yo recuerdo que mi padre este le de por referencias de su padre mi abuelo cuáles eran las necesidades de ellos en Italia y verdaderamente era angustiante entonces es gente que tuvo que dejar su parcia para venir a buscar nuevos horizontes se le debe tratar con toda consideración y con todo destino por eso no solamente con Nicaragua sino cualquier otro migrante que venga ver las posibilidades y que se cumpla en nuestro código de trabajo que señala que hay porcentajes de trabajo para los extranjeros y preferentemente para los costarricenses bueno este José Miguel vamos con unas preguntas que nos han enviado este gente aquí del público la primera don José Miguel ¿por qué no ha sido posible establecer una alianza de fuerzas democráticas para enfrentar a los neoliberales? buena pregunta este cuando yo decidí dar esta nueva lucha le dije a los compañeros que me visitaron que si ellos estaban pensando en que deberíamos de ir a un proceso electoral solos que lo único que estábamos haciendo era cierta las palabras de don Nicolás de Maquiavelo cuando dijo hace más de 500 años divídelos y vencerás es decir una división más es una tragedia ahora les dije si la idea es formar un partido político para ir a negociar una alianza totalmente de acuerdo y a eso voy yo gustoso mire hay dos cosas y esto es muy triste decirlo hay dos cosas que hacen imposible una alianza una las diputaciones ¿por qué? porque yo quiero ser diputado entonces el partido que yo pertenezco tiene que me va a quitar el puesto el primer puesto y ese primer puesto es el mío y si no yo no salgo y el otro también muy triste es la deuda política eso fue prácticamente imposible o esas son las razones por las que se hizo imposible la alianza sin embargo recordemos que hay distintas formas están las legales que es la que regula el código la que le dice los partidos aliados cuáles son sus condiciones etcétera etcétera y está otra de hecho es la que tiene por ejemplo don Rolando Araya el doctor Muñoz don Walter con don Motón Solís en la campaña pasada bueno nosotros nos retiramos le decimos a nuestros adherentes que voten por usted y se terminó esa se puede hacer hasta en enero o sea todavía hay posibilidad de llegar a ese entendimiento ojalá que podamos llegar a ese entendimiento porque yo siento que la oportunidad para desplazar a los neoliberales a los que han cogido el poder político para servir si no para servir es una realidad en esta campaña si en esta campaña no se da ya yo no sé cuál será el camino que va a tomar nuestra parte muy bien esta es una pregunta como de la parte joven ¿verdad? en su partido político ¿cuántos jóvenes menores de los 30 años forman parte de la papeleta de su papeleta electoral siendo uno de los representantes con mayor edad y experiencia ¿cómo adoptar dice a la juventud? bueno yo primero que quiero confesarles es mi ignorancia yo no sé qué edades tienen los candidatos y candidatas del partido si hay gente joven pero decirles de 18 años de 25 años yo confieso y le doy disculpas al compañero por no saber cuáles son las edades pero si me parece a mí que la llamada de atención que el joven o la joven hace es de recibo y así como les digo que una ley que doña Margarita Penón y gracias a Dios tuvo ese pensamiento en presentar un proyecto de ley de igualdad real para dignificar a la mujer debemos con realidad casi con la fuerza de una ley decir todos los partidos políticos en sus distintas actividades bien sea diputaciones bien sea regidurías municipales bien sean ministerios deben de tener jóvenes de tal edad así como en la constitución política le dice a usted que para ser presidente hay que tener esta edad para ser diputado hay que tener esta edad para ser magistrado hay que tener esta edad también se diga que en las papeletas distintas debe de haber jóvenes pero no por voluntad y capricho de la persona que puede estar comandando ese partido sino porque la ley lo indique como lo dice la igualdad real esta última José Miguel usted ha hablado de promover o ha hablado del referéndum el concepto referéndum para inclusive para modificar la constitución política usted la pregunta es y es grande dice bueno y que debería incluir esta nueva constitución que debería incluir esta nueva constitución buena pregunta yo he sido un luchador de que en nuestra parte debe convocarse a una asamblea nacional constituyente ¿por qué? en 1871 se da una constitución que es prácticamente nuestra constitución actual el modelo de país en ese momento era muy pero muy distinto al que nosotros tenemos en este momento aún más siendo ciertos podemos decir con toda claridad que en 1948 y 1949 cuando se promulga la actual constitución política hubo fuerzas muy principales en nuestro país que no participaron en la constitución las fuerzas del partido antiguo partido republicano derrotado en el 48 lo mismo que el comunismo no estuvo presente en esa discusión un país evidentemente es como un mosaico donde hay de todo entonces ese de todo yo siento que debe estar presente en la discusión de un modelo de un modelo de constitución que obedece evidentemente al modelo de país podemos decir con toda claridad en que en 1948 y 1949 cuando se promulga la actual constitución de las municipalidades hubo fuerzas muy principales en nuestro país que no participaron en las fuerzas del partido antiguo partido republicano que incluye estos cantones en la región coetar que incluye estos cantones lo mismo que el comunismo no estuvo en esa discusión esa cosa es un país evidentemente es como un mosaico donde hay de todo discutir en una asamblea nacional yo siento que debe estar presente en la discusión de un modelo de constitución que obedece evidentemente al gobierno de país podemos decir con toda claridad en que en 1948 y una asamblea nacional cuando se promulga la actual constitución el número de diputados que tengan hubo fuerzas muy principales y eventualmente el estado no es el que tendría que decir sobre la fuerza de ordenación del partido antiguo partido que incluye esta materia en la región coetar que incluye los canales y no sea lo mismo que una asamblea nacional y siendo dueño de su propuesta también esa cosa es un país evidentemente es como un mosaico de las ganas de todo discutir en una asamblea de la discusión yo siento que debe estar en una asamblea en la discusión interconstituyente en un modelo de la constitución y lo que hoy es evidentemente a los gobiernos podemos decir con toda claridad por que enarse a poner a la discusión de la asamblea nacional cuando se lo puede hacer la pregunta que el número de los estados de la ciudad hubo fuerza de esos parlamentos principales y por el pasado de eso que no se ha pensado en el día que deseo liberales para la discusión del partido eso tiene que ser un sistema en la asamblea que no sea lo mismo que no estuvo bueno y también esa cosa compañeras se evidentemente escuchan en la asamblea de todo que les parece y en la asamblea de todo entonces no se puede estar en la asamblea de un constituyente de compartirlo de la naturaleza y en la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea cuando se lo puede hacer la situación no veo que era que hubo fuerza de car para la política de la asamblea y por el pasado de la asamblea un país en la asamblea de la asamblea de la asamblea y por el estado de la asamblea de la asamblea Bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron por haber estado esta tarde acá en la UNED. Gracias a todas las personas que nos visitaron por medio de ONDA UNED, a las que nos acompañaron acá en el Paraní. Gracias a todas las personas que nos acompañaron por medio de ONDA UNED, a las que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED, a las que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Gracias a todos los que nos acompañaron por medio de ONDA UNED. Bueno, mire, parte mía de...